Ya me dijeron que estás batallando Para dejar de extrañarme Que sigues llorando Y que estás inconsolable Por el cariño que te tuve Aquí los consejos para olvidarme Así lo hice yo Y me funcionó Pon atención Bórrame de tus contactos Ya no mires nunca nuestras fotos No escuches esa canción Que te recuerda a nosotros Ve y conoce a más personas Otros labios, ¿cuál es el problema? Si alguien pregunta por mí Diles que cambien de tema Se dice fácil pero cuesta No digo que no Pero siguiendo estos consejos Me sacas de tu corazón También así suenan tus juicillos Bórrame de tus contactos Ya no mires nunca nuestras fotos Ya no mires nunca nuestras fotos No escuches esa canción Que te recuerda a nosotros Ve y conoce a más personas Otros labios, ¿cuál es el problema? Si alguien pregunta por mí Diles que cambien de tema Se dice fácil pero cuesta No digo que no Pero siguiendo estos consejos Me sacas de tu corazón Y solo escúchame chiquitita Se dice fácil pero cuesta Se dice fácil pero cuesta No digo que no Pero siguiendo estos consejos Me sacas de tu corazón Y solo escúchame chiquitita 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 Y solo escúchame chiquitita